Ellos cambiaron y dijeron que de los 500 millones les pagaban 200 a los bancos y yo sigo pensando que eso no es ningún buen mensaje, ¿por qué yo quisiera que fueran 700 millones? Porque eso me permite pagarle a los bancos. La principal razón para exigir este monto es que permitiría pagar al menos el 50% de la deuda con los bancos internacionales. Ese sí sería un mensaje para que los inversionistas internacionales arriesguen su dinero en venir a comprar los bonos de El Salvador, si los fondos de inversión y los inversionistas de afuera no son empresas de beneficencia que van a venirle a decir al país, miren, arreglen su problema de caja, aquí están, miren, lo que ellos nos van a decir es, arreglen el problema fiscal del país. ¿Y cuál es el problema fiscal? Quitar los riesgos fiscales que el país tiene y eso es indudablemente el pago de la deuda de los bancos. Actualmente hay una mesa financiera entre el gobierno y el partido de oposición. Para el ministro de Hacienda es urgente llegar a un acuerdo. Yo tengo que ir con un crédito puente a los bancos de inversión para que me den el dinero ya, porque voy a ir a vender los bonos hasta en enero o diciembre. Y entonces, contra una garantía de 700 millones, ¿cuánto me pueden dar? Yo calculo que me pueden dar unos 400 millones. Si yo le resto los 200 millones de la caja, le estaría pagando a los bancos únicamente 200 millones. O sea, es un tema de mercado, es un tema, no es político. Actualmente en la mesa hay cuatro propuestas. Arena estima que puede apoyar la aprobación de 500 millones de dólares. Los partidos Gana, PDC y PCN dicen que es necesario 600 millones de dólares. El ministro de Hacienda dice que necesita como mínimo emitir 700 millones de dólares en bonos. Y algunos miembros del FMLN insisten en que sean los 1.200 millones de dólares que se solicitaron desde febrero. Cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue, necesitará 56 votos en el pleno para ser aprobado y luego esperar que estos bonos sean colocados. Para el noticiero, Angie Álvarez.